El asesinato de uno de nuestros pastores de la ciudad de Belá en la noche anterior, en la localidad de Belén. El pastor Henry Rodríguez, después de terminar su celebración en el lugar en las horas de la tarde, y cuando se encontró en la localidad de sus dos días, fue abogado con dos sicarios que le alevataron la vida en la noche anterior. Por lo tanto, deseo manifestar públicamente y exigir a las autoridades una autónoma de investigación alrededor de este crimen excedente en contra de mudos discosciertos y colegas pastores de la ciudad de Belén, la voluntad humana en la que se habla mucho de seguridad porque varios pastores están siendo víctimas de una violencia fatal. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y hoy supremamente triste.